El cariño sin pasión que se mueran tus brazos en cruz Grábame en tus pies con letras de amor yo soy un clave que si se estruja dará más olor si hay en tu calvario corono de espina yo te busco agrario cariño por mi feja londrina Cierra los ojos y olvida lo que ha de pasar va en un momento tan solo por todo el viví llevo en mi mano para otro la flor de mi asá pero por ti solo sabría morir que es lo que nunca mi vida se puede que se mueran tus brazos en cruz que se mueran tus brazos en cruz y si nos lo haría tan importante que se mueran tus brazos en cruz